Nos llevó a remontar de un estudio que dejaba, yo pospuse mucho tiempo, así que de grande ahora, tres años, queda un mes ya casi por terminar y bueno, nos sirvió mucho la orientación que nos dieron para lo que es la universidad, los estudios, los cursos que hay. Yo voy a seguir en enfermería, así que bueno, la verdad que fue muy productivo para mí. ¿Te hicieron animarte a emprender una carrera universitaria? Sí, muchísimo, muchísimo porque más allá de todo de mi edad, pensar de que no lo voy a poder hacer, no, sí, sí lo puedo hacer, más vale que sí, porque ya me acostumbré al estudio, estudiar tres años, no, esperar que vuelvan las clases y digo, hoy termino ahora, que sigo después de la carrera, no, yo voy a seguir. Sí, no, me ayudaron muchísimo, me ayudó muchísimo conocer esto que es espectacular, ni imaginarme que algún día iba a entrar a una universidad, estar cursando, agarrar una computadora en mi vida. Y una carrera que te permite ayudar a las personas, que es humanitaria. Sí, no, toda mi vida, creo que tengo de uso de razón, siempre, es que pasa que fui mamá muy joven, tengo ocho hijos, así que siempre me gustó eso a mí, estar ayudando, lo que es el tema de la salud, siempre, siempre, creo que yo voy a, es mi meta, seguir la carrera de enfermería. ¿Era un sueño que te había quedado postergado? Sí, sí, no, no es que me haya arrepentido, no, porque tuve que opcionar, ¿no?, entre las familias, pero, bueno, es ahora que están ya mis hijos grandes, ya. Bueno, es volver a empezar, arrancar, como ya fui mamá, tengo dos hijos, otro que viene en camino, y, bueno, pero eso no me impide seguir adelante, y, bueno, las chicas de acá de la universidad nos enseñaron un montón de talleres que podemos hacer, carreras que podemos llegar a seguir, si nos proponemos algo que todas podemos, no importa la edad, no importa la dificultad que muchas veces tengamos, que se puede, que se puede, y, bueno, ellas nos alentaron a seguir y, bueno, y los van a apoyar, dijeron, con lo que queramos emprender. ¿Y cuáles son esos proyectos que a vos te gustaría comenzar? Yo, por ahora, quiero también enfermería, me gusta mucho, trabajé en geriátricos, soy empleada doméstica por ahora, he estado trabajando en el hospital también, cuidando a enfermos, y eso me gusta, así que, bueno, por ahora voy a arrancar con eso, y también ayudante terapéutica, así que, no sé, yo voy a ir, por ahora solamente enfermera, me decidí por eso, y, bueno, quiero llegar a lograr mi meta.